Música 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 Digo rápido queitung la musculatura Una que me da rellamado Música Música Tienes que sabiendo el golón bondado Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 funcionó peor y tenían algunas cosas como relevo eso, pero es que aquí aglutinabais muchas cosas no puede ser así de parado y lo de las preguntas, eso está muy bien y la idea era fantástica, pero si lo haces al mismo tiempo que te estás moviendo no para llevarlo allí a hacer la pregunta al mismo tiempo que están subiendo bajando escaleras, que están llevando a uno encima le preguntan las cosas o lo que sea pero no parado eso tenéis que pensar todos los errores que os he dicho y buscar más y luego ver cómo podéis modificarlos en el documento, ¿vale?